El Polideportivo Municipal de Palos de la Frontera acogía durante la mañana del pasado sábado 16 de septiembre la 19ª edición del Torneo de Ajedrez Ciudad de Palos, organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la localidad. El torneo, abierto de partidas rápidas, se disputó por sistema suizo a ocho rondas, repartidas entre la mañana y la tarde, y en el que han participado 104 personas de toda la provincia de Huelva y Sevilla. Llevamos ya 19 años haciendo este campeonato, el Campeonato de Ajedrez Ciudad de Palos. 19 años, 19 ediciones, y cada año con una mayor participación, y yo creo que incluso hasta con mejores resultados, se nota la calidad. En esta ocasión se han inscrito 104 personas, que fundamentalmente son de la provincia de Huelva, pero también vienen participantes de la provincia de Sevilla. Incluso viene una persona, un ucraniano, que ha estudiado precisamente y exclusivamente el tema de ajedrez en su país de origen. Lo que pretendemos con esta actividad, que es una actividad más que durante este fin de semana se va a desarrollar en palo, de las muchas actividades deportivas que se vienen desarrollando cada fin de semana en nuestro municipio. Lo que pretendemos es fomentar el deporte del ajedrez y hacer que el ajedrez tenga la misma categoría en palos de la frontera que cualquier otro deporte, como es el baloncesto, el balonmano o el fútbol. La Concejalía de Deportes ha dispuesto de 30 trofeos y ha consignado un importe total de 1.350 euros, que se repartieron en concepto de premios entre los primeros clasificados de las distintas categorías. Esta actividad es dar pistoletazo de salida a todas las actividades que tenemos a lo largo de los fines de semana, así también como a las escuelas deportivas, que como bien sabéis, en todas las familias, ayer viernes estuvisteis por aquí disfrutando de nuestras instalaciones y disfrutando de un nuevo curso escolar. En esta ocasión el torneo, al igual que otros años, pone una cantidad importante de dinero en efectivo para los premiados. En este caso son 1.350 euros que se reparten entre los 12 primeros clasificados, así como otras categorías, como puede ser veterano o en función también del elo, de la capacidad de cada jugador. Por supuesto también que premiamos a los deportistas locales. Tenemos 12 trofeos para los niños de nuestra escuela, que están participando, que son muchísimos, y que este año, y es una noticia grata para nosotros, hablando con Jonathan, pues nos comentaba que ya son 35 niños los que componen la escuela de ajedrez. Es un número muy importante y eso define la buena salud que tiene nuestra escuela. El torneo de ajedrez Ciudad de Palos es una de las citas tradicionales del calendario provincial de este deporte y una de las que registra mayor participación, sobre todo por el atractivo de sus premios, ya que es la prueba que reparte más premios del circuito provincial. La práctica del ajedrez tiene importantes beneficios para la actividad mental, mejorando la memoria, la concentración y la creatividad. Es una alternativa de ocio que divierte y entretiene, y complementa la formación y educación de los niños y jóvenes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!